Hola, buenas, bueno, son las 4 menos 4 de la tarde y aquí otro capítulo más de Animal Crossing. Bueno, habéis fijado, uy, perdón, mi banderita, uy, ¿eh? Donde pone mi logo y luego me voy a mi casa y en la esquina también está mi logo. Bueno, pues para los curiosos, perdón, si queréis saber cómo he conseguido esto, me lo escribí y yo para mañana, que hay directo, mañana, domingo a las 12 de la mañana, os lo explico. Vale, está muy chulo porque tu teléfono se convierte en minuto, durante minuto, en tu no-conform. Es muy divertido. Bueno, pues el capítulo de hoy, básicamente, más o menos, voy a explicar en una cosita, en la guía de las flores. Acordáis que muchas veces os he dicho que las flores, o sea, que podemos tener híbridos mezclando flores. Bueno, pues bueno, ¿para qué tenéis la guía? Las lilas, rosas, el cosmos, los jacintos, las anémolas, o sea, los tulipanes y datas que no sé cómo se llaman. Bueno, aquí tenéis toda la guía de las flores, ¿vale? Bueno, pues voy a separar, mientras tanto, con los habitantes de la isla, porque hay que... porque si no, se corre el riesgo de que se me marche, que no hay una cuestión. Después de todo el trabajo que me ha costado, hablemos, brito. Mar, quien no ha oído el cartonificador, atiende que ahora... Vale, si es que el museo está en obras porque se va a abrir una galería para arte, para obra de arte, ¿eh? Nada. Nada. Oye, grito. Bien. Saludo. A ver que haces primero el saludo. Esa es. Y ahora, dicha. Bien, ha simpatizado conmigo. Bueno, pues eso va a tardar, va a tardar irse. Las chicas son más difíciles de patizar, ¿eh? Bueno, ya esta mañana fue un poquito y, bueno, aquí tenemos dos rosas rojas, que como resultado dan, aquí está, una negra. Y luego, para aquí a la izquierda, dos rosas blancas, como resultado, una morada, cosa que tenía antes en el segundo piso y no sabía cómo. Muchas veces en mis vídeos he comentado que sí, eso, que estaban mezcladas las rosas, pero siempre tenía dudas sobre la especie. Bueno, pues hay que mezclar siempre flores de la misma especie. Si no, nada. Estas, las nemo las rojas, pues, he visto, como habéis visto en la guía, son meramente decorativas porque la mezcla de estas no tiene nada. Estas voy a quitarlas. Si tengo espacio en el bolsillo, que no lo tengo. Bueno. Lo que estoy haciendo es agregar, o sea, juntar flores de la misma especie. Aquí dos, ah, y lo muy importante, si quiero que me salga el híbrido, tengo que regalarlo. Eso es súper importante. Bueno, la parte, es mi segundo nivel, ya lo he terminado. Ah, otra cosa que iba a hacer es conseguir... Bueno, no me digas que no puedo entrar. Ah, sí. Sacar dinero del vallero porque voy a pagar el puente y así mañana tengo la actualización del puente. Bueno, voy a sacar dinero. Y de paso me da la milla. Ya paso de comprar cupones para ir de viaje porque, en total, siempre me sale el mismo. Ah, y voy a enseñar también una cosita que compré allá y ya he puesto en la playa. A ver si le adivináis lo que es. A ver qué cosas nuevas hay hoy. Vaya decorra. Muy fea. Esto siempre, que es siempre lo mismo. Lo nuevo siempre aparece arriba. No. No. Nada, hasta la ropa. Nada. Pues voy a sacar dinero del teleballero. O sea, del ballero. Teleballero, no. Venga, ballero. Teleballero. Es mi cló. Retirar. Pues voy a retirar, creo que son 98.000, vaya, ¿no? Lo que vale el puente. 98.000. Ah, no, pero si tengo 27. 7, pues entonces voy a coger, menos, voy a coger 7, 7, 8, no, venga, 7, 8, venga, por si acaso tampoco me quiero quedar corta, ¿vale? ¿Eh? Espera, espera, no, bueno, pues vamos, la misma cantidad, la misma cantidad. Ah, vale, ya lo pillo. Bueno, voy a recitar a Tornuc, a ver que me hice cuenta, si no me ha dicho nada es porque está todo igual. Hoy la verdad que no, el noticiero de hoy no es nada importante, es decir, como siempre, bueno, como siempre no, que no hay nada relevante. Venga, Tornuc. Sí, pues nada, no necesito nada. Voy a mirar, os voy a enseñar cuántas estrellas tengo, a ver Canela, que me encanta cuando se mueve. Venga, pues dime mi índice de popularidad. Cuatro estrellas, muy bien. Estamos entre los de destinos turísticos más votados. Vale, venga, leme una opinión, díale. Esta isla es muy buena, la gente sabe ver la calidad de las alfombras, a mí me gusta mucho visitar las alfombras. Es todo lo que dice. Oh, a diferencia de un tipo de informe, esta vez ha habido más opiniones positivas sobre el paisaje de la isla. Como que esta vez ha habido más opiniones positivas. A mí sí me han dado... Las vallas son elementos muy versátiles a la hora de... Claro, es que os valen las vallas. Pues aquí es un jardincito, un espectacular mirador, déjalo por la imaginación. Bueno, pues ya me has dado una idea. ¿Puedo ayudarte con algo más? No, ya no iba. Pues jardincitos y vallas, creo que les gusta al animalito, a esta gente. Bueno, pues vamos. Vale, tengo muchas cosas. Voy a pasear un poquito los maestros museos, que no puedo donar porque está cerrado, está en obra. Entonces, esa es la derecha porque hay mucha mezcla. Voy a irme a Mario, ni caso. Voy a irme a irme a la habitación. Ah, bueno, esto lo voy a dejar también aquí. Este al trastero. Esto al trastero. Y... Esto lo voy a dejar aquí. Sí. Lo voy a dejar aquí. Para luego... Uy. Para luego, cuando luego esté listo el museo, pues lo cojo. Es que mientras tanto me está ocupando espacio. Y ahora como... No me deja. No me da claro, le deja suelta. Hombre. ¿Eh? ¿Dónde está? Colocar. Colocar. Vale. Ya tampoco. Bueno, no me da la cojones. Y lo demás, si me hace falta... Y esto que es... Equipo de laboratorio. Bueno, luego lo enseño. Al trastero. Bueno, lo demás, si me hace falta... La fruta, la fruta la voy a dejar puse a caso, por si me tengo que trasplantar algún árbol. Bueno, pues venga, vamos a organizar las especies de las flores. Y a ver si para mañana os puedo enseñar los híbridos. ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Vamos a ver. Esto. La anémola. Pues según esto, la anémola, ¿veis? ¿Dónde está? Aquí. Una amarilla y una roja, supuestamente daría una mezcla de roja y amarilla. Es decir, para las anémolas, que son las que están a mi derecha, bueno, a la izquierda de Shiloh, a la muñequita, amarilla y roja y blancas. Vale. Las de dos blancas, una azul. Es decir, una amarilla y una roja da un azul y dos blancas da... No, una amarilla y roja, una mezcla de ambas y dos blancas un azul. Entonces, como la roja y las tulipanas. Pues bueno, pues venga. Vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar quitando... Bueno, primero la pala, que es lo importante. Si no tengo pala, esto te iría enseñar mucha guía. Esto que es, cosa fea. Bueno. ¿Os gusta el zapatito de lopardo? Combina estupendamente con el anorak. Bueno, y ahora la pala. Ahí. Lo dejo. Bueno, para que me salga un híbrido, amarilla y roja y amarilla y roja. Este no tengo espacio. ¿Qué puedo hacer? Pues de momento quito la blanca y punto. Quito la blanca y la tulipana para que me salga el híbrido. Supongo que con 500 flores... Se me pasa igual. Se me pasa igual. Bueno, ya no sé qué color es. Bueno, esta la voy a dejar ahí. Y ahora quito estas dos, que eran roja y amarilla, y las pongo en la esquina. ¿No? Sí puedo. A ver, a ver, a ver. Y la pongo aquí. No tengo espacio. Bueno, pues si no quito la base. Una amarilla. Hemos dicho que la amarilla y la roja... Da una mezcla, o sea, de ambas. No hay ningún color. Da una mezcla de ambas y puto. Y el terro. Y la pongo aquí. Ahí. Ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde era? Amarilla, amarilla... ¿Dónde era? Creo que decía dónde está. ¿No era roja? ¿La que cogía? ¿Eran amarillas? Ah, vale, las rojas son estas, ¿no? Vale, vale. Venga, cógela. Salud, sitúate, por favor. Ahí, venga. Una amarilla y una roja. Una mezcla de ambas. Bueno, ya la veré mañana. Y muy importante, como he dicho antes, regar. Estupendo. Y ahí voy a dejar el hueco para que me va a salir. Y aquí no me cabe, por lo que... Es que tengo que dejar un espacio. Ese espacio es para la de arriba. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues nada. Tengo que quitar la valla, pero es que si le quito se va a quedar... Esto es muy feo. Venga, voy a poner aquí la roja. ¿Vale? Y esto voy a quitarla. Y aquí le pongo la amarilla. Que me voy a poner un poquito más para acá, porque la veo venir y me va a salir arriba. Y plantar. Y ahora... Aquí tengo espacio para esta y aquí el espacio para la otra. Y regar. Bueno, a ver mañana que saldrá. Si lo he hecho bien. Vale. Tengo que tener una roja. Si no tengo una anémola roja, tontería hacerla. Vale. Y las amarillas, creo... Dos anémolas amarillas. Vamos a ver. No, no es nada. Es con dos blancas. Sí, es con dos blancas. Pues entonces nada. Me he dado cuenta que las flores amarillas no mezclan con casi nada. Y aquí me gustaría poner... Esta. Esta sí. Dos blancas dan a una azul. Y voy para acá. Buf, voy a tener que desorganizar todo esto. Porque ahí está la blanca. ¿No puedo pasar? Ah, anda que está aquí partenita. Bueno, mira cómo puedo pasar. Ah, mira. Aquí tengo una anémola blanca. Pues la rojo. Y me dará un azul. Y luego si la azul o la oscura la riego con una regadera dorada, me saldrán por fuera dorada. ¿Cómo pongo ahí? Vale. Voy a pegar esto. Se me ha que dejarle espacio, si no, no puede crecer. La valla voy a quitarla porque me quita el paso. Y esto, mi cartelito. Está chulo, ¿eh? A ver, Sailor, Karim, cógelo. No, ahí. Lo pongo aquí, ¿vale? ¿Dónde está el cartelito? Uy, mi cartelito. ¿Dónde está? Ah, a lo mejor no está aquí en mi bolsillo. A lo mejor está en mi creaciones. Claro, está aquí. Bueno, luego lo pongo. Ya que estoy, voy a coger las millas. A ver. Las millas que me han dado. Revienta herramienta. Revienta. Bueno, no está mal. Venga, es que si no me he dividido el tema. No me quiero de mía. Venga. A ver. Esto voy a quitar el bambú. Anda. Esto hay que comer. Menos que he guardado las frutas. Venga, me voy a comer las tres y ya dejo el paso. Las flores Cosmas las he comprado, pero ni idea. Si yo ya sabía antes, no te la habéis comprado tanta amarilla. Después de haberla aquí. Recordad, las flores amarillas no las compréis. Si las tenéis ya, vale. Pero no merece la pena comprarlas porque no se pueden combinar con casi ninguna. Vale. Y estas dos rojas. Y las rojas también. No, es una roja y una amarilla. Perdón, me he mirado otra vez. Las neumas rojas tampoco se pueden combinar entre ellas. Vale. Es una roja y una amarilla. El tulipán este voy a quitar porque aquí no tengo. Y se me da fuego. Ahí. Ya le da esto. Pues a ver si sale alguna. A ver. Tiene espacio para crecer. Aquí también. Vale. Y aquí voy a poner... El bambú. Vale. Y ya hemos terminado. Bueno, ya está. Ay, qué bonita la... No puedo cogerla. Bueno, hoy no puedo hablar con nadie. Hoy estoy solamente... Libby. Ah, mira. Una roja y una amarilla. Esta sí la puedo quitar. Hoy solamente voy a dedicar el episodio, el capítulo de hoy, a reorganizar las flores para la híbrida. Ya ves mañana que sale. Y a regarla. Bien. Ahora, como tengo una amarilla, voy a cogerla. Claro, yo ya dejé de regar porque pensé, digo, bueno, si no se me necesitan las flores, qué maldad. Más como tengo tantas flores, la verdad es que es un laborioso, es una tarea laboriosa que esto, que arreglas todas, pero claro, hay que arreglarlas por esto mismo, para obtener híbrido. Bueno, pues volver a enterrar y tengo que sacar algo. A ver, venga, me voy a comer las peras. No, venga, no, sí, que tengo tres. Me voy a comer las peras. Viejo espacio. Las que sentamos han fueron muy bonitas, porque está todo muy desorganizado, pensando yo que van a salir especies raras, y nada, solamente salen especies híbridas con la misma especie. Tiene su lógica. Pero bueno, como aquí es un juego, pensaba todo, vale. Y aquí plantearé una blanca. Pues esta roja me la llevo. Y aquí me ha dicho que va a ser la amarilla. No, ahí no. Ahí no. Y ahora, regar. Pero bueno, me he dado cuenta que tengo un montón de amarillas que están aquí. Antes no las había visto. Bueno. Vamos a ver, una blanca y una amarilla puedo combinar. No, 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 no se pueden combinar. Bueno, pues entonces voy a coger una roja de aquí. Y aquí planto la amarilla. Vale. Y ahora cojo esta, para que me salga la híbrida. Y ahora la regar. ¿Qué os parece? Un poco laborioso, ¿verdad? Pero bueno, a lo que hay que hacer. A ver si por esto me dan puntos de popularidad. Vale. Voy a hacer exactamente lo mismo. Roja. A ver si tengo muchas cosas. Por ejemplo, las vallas que tengo, otras vallas de madera. Voy a dejar aquí. Y aquí planto la amarilla. Mira, aquí tengo una. Ya está. Genial. Y ahora cojo la roja. Para que salga la híbrida. Y rego. El proceso es siempre el mismo. La verdad es que no tiene mayor complicación. Lo que pasa que, bueno, como tengo tantas flores, pues largo. Es un proceso largo. Venga, me llevo esto. Lo voy a dejar. Nada, nada. La pataza lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Lo dejo. Vale. Vamos a ver. Aquí tengo una blanca, ¿no? Pues aquí necesito otra blanca. ¿Vale? Y griego. Qué guay. ¿Cómo se va a quedar esto de mañana? Ajá. Aquí he regado. No recuerdo. Como no recuerdo, me he regado otra vez. Vale. Bueno, esto me da dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tengo aquí... ¡Ay! Un regalito. Venga. Hay 29, eso. Son y 9. ¡Ay, no, no, no! No, 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 no. Ay, que no, no, no. Bueno, lo dejo porque ahí tengo la bolsilla a tope. Roja y amarilla. Venga, roja y amarilla. Aquí. Aquí he plantado una amarilla. Aquí he plantado una amarilla. Y la que salga. Y aquí he coge esta blanca, que no pega. Y aquí he plantado una roja. Ahí. ¿Vale? Roja y amarilla. Y río. Voy a poner más exterior la anémola y más interior el... La rosa. Y este viejo hueco, pues lo que la tendré que poner aquí. ¿Vale? Y aquí la roja. Y planto. Y me llevo la rosa roja. Dos rosas rojas. Son una negra. ¿Vale? Voy a poner aquí una rosa roja. Y aquí también otra rosa roja. Yo no sé si salgan mañana la híbrida. La verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, tampoco. El riego. Importante. Se rompió. Hoy está dando mucho uso a las palas y al riego. Venga, le hago el proyecto. Y mi novedad, ahora tenéis que reorganizar las flores del ayuntamiento. Porque ahí tengo un buen ajuste de cosas. Bueno. Bueno, de los errores se aprende. Es bueno compras con cabeza y sembras con cabeza. Pero bueno, estoy susanando el arroz, que es lo importante. Ya, pues no verlo. Bueno, tengo mi regadera. Pues venga, sailor, vamos. Muy apropiada a ella para meterse en jardinería, ¿verdad? A ver, ya tengo un lío. Tengo un lío. ¿Dónde pongo yo los que saltemos ahora? Porque aquí saltemos solamente tengo blancos. Me voy a mirar ahora a la guía a ver si los que saltemos blancos, a ver, combinarlos también pueden dar a otra. Una rosa roja y una rosa. O sea, roja y rosa. Rosa y roja... No. La roja sí, la roja y amarilla. Roja y roja, roja y blanca. Pero rosas no. Vale, pues ya está. Por las rosas las pondré son híbridas, las rosas. Rosas. Estas rosas, rosas, las pondré, bueno, no sé, por ahí. Ahí, ahí. Aquí. Ya, mamá, ¿no? Me voy a escoger más. Ay, que me he equivocado otra vez. Yo en mi habilidad era con la cava, con cavar. La verdad es que queda mucho mejor así, ¿no os parece? Está muchísimo mejor. A mí la verdad es que me ha gustado más. Con un orden. Y esta. Y esta. Esta también son rosa. Bueno. Pues venga, vamos a plantarla aquí. La rosa. Rosas. Plantar. No, no, aquí no me gusta. Ahí no me gusta. Me gusta más el filo. Ahí. Y esta aquí no me gusta. No, porque luego saldrán, supongo... Luego, supongo que saldrán de ellas mismas, silvestres, rosas también. Y esto ya va a estar muy feo. Y aquí, planto la otra. Bueno, yo espero que os deis estéis dando ideas con esto, a la gente que tenga este juego. Porque he que ha sido todo con una reestructuración y reorganización. Bueno, pues yo voy ahora a mezclar... ¿Esta con la rosa blanca? Sí, esta blanca, ¿no? Pues venga, dos blancas. Me sale una morada. Voy a ponerla... Hemos dicho que aquí. Ahí, espérate, espérate, espérate. Aquí. Y esta maridora la tendré que quitar porque la maridora blanca no sale nada. Ahí, blanca. Y aquí otra blanca. Espérate que me he ido... Ahí. Y regalo. No os parece que regalo ahora. Tengo ganas más la blanca. Pues entonces, quito la blanca y pongo una roja. Es fácil, aquí ya. Listo. Bueno, genial. Y regalo. Este crisantemo lo quito. Y lo pongo... A ver, los crisantemos blancos... ¡Honda, dos blancos morados! ¡Qué chulo! ¡Ay, pues voy a hacerlo! Voy a quitar este amarillo. ¡Ay, no! Quito el amarillo y pongo una copita que acabo de coger. Los tulipanes blancos son como la rosa amarilla. No sirven para nada. El blanco y el rojo sí, pero los blancos no. Y... Venga. ¿Tengo rosa roja? Sí. Pues aquí voy a poner la rosa. No, aquí no. Porque... Esto es el museo y el museo no sé lo que va a pasar. Porque no, como no sé lo que va a pasar... Pues cojo la blanca. Y... A ver. Vale. Esta iría aquí. Alrededor de la fuente. Más interna. Como he dicho antes. Y esta roja al lado de la amarilla. Ahí. Y esto tapo. Bueno, tapo no. Y aquí iría la roja. No sé si queréis... Si estáis viendo lo que yo quiero conseguir. O mi idea, mejor dicho. Y aquí. Y aquí. Hoy es capítulo jardinería total, ¿eh? Ahora sí. Y riego. Bueno, chicos y chicas. Miren, este es un último bitancillo a la guía de flores. ¿Vale? A tenéis ya, ¿no? Y mañana espero ver yo estos resultados aquí en Mísla. Así que mañana, directo, mañana domingo, directo a las 12. Y os enseñaré todo lo que habéis visto. Y a la gente curiosa que tiene intriga de saber de cómo he hecho mi diseño con el Telenook y mi ordenador, escribidmelo, ¿vale? Pues nada, gracias por verme. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!